Buenos días, buenos días mis queridos alumnos de segundo grado. El día de hoy nuevamente gracias le doy a Dios por poder llegar hasta sus hogares y poder dirigirme a ustedes con una nueva clase de educación cívica. En las clases pasadas hemos estado viendo temas muy importantes como fue el primer tema que fue el tema de las reglas. El segundo tema fue el tema de mis derechos que lo vieron la semana pasada, ¿verdad? El anterior que fue con las celebraciones, las fiestas cívicas del día del trabajo y del día de la madre que ya me hicieron ustedes sus tareitas y quiero aprovechar este momento para felicitarlos porque han sido muy cumplidos, han sido muy disciplinados mandando sus asignaciones las cuales ya fueron calificadas en su mayoría y también felicitarles por la pruebita que recién la semana pasada hicimos que también a la mayoría les fue muy bien. Chicos vamos avanzando y gracias a Dios ya estamos llegando al final de esta meta. Ustedes saben que próximamente este periodo escolar va a finalizar, ¿verdad? Que tenemos este mes de mayo para terminar clases y en la primera semana de junio aproximadamente vamos a estar evaluando los examencitos. Así es de que ánimo, fuerza, que pronto vamos a terminar y ya van a estar ustedes de vacaciones disfrutando un tiempo especial de familia. Van a poder jugar, van a poder descansar y van a tomar un tiempo especial. El día de hoy chicos vamos con un tema importante, igual que todos, pero quiero comentarles antes de comenzar que no van a escribir. Por eso me estoy tomando el tiempo ahorita así al aire libre, ¿verdad? Con un paisaje bonito para que ustedes se relajen y comentarles que solamente les estaré hablando acerca de este tema titulado las autoridades. Este tema ya lo vieron ustedes en ciencias sociales, pero también está contemplado en la clase de educación cívica. Así que ustedes lo pueden ver ahí el tema de las autoridades. Y es bien importante que reforcemos acerca de esto porque sabemos que en todos los lugares donde nosotros vamos o estamos hay siempre personas que están como autoridad. Por ejemplo, en la casa, ¿quién es la autoridad en la casa? Las autoridades en nuestra casa son las personas mayores, en este caso papá y mamá, ¿verdad? Que son las personas que se encargan de poner reglas, son las personas que se encargan de traer el alimento a la casa. Entonces a ellos nosotros les debemos, ¿verdad? Respeto, obediencia para que podamos convivir sanamente. En la escuela chicos, en la escuela también tenemos autoridades, tenemos el director, el subdirector, los maestros, son autoridad en la escuela, ¿verdad? Y todas las personas que elaboran de una u otra forma, ¿verdad? Ellos también merecen el respeto de cada uno de nosotros. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que las autoridades están en ciertos lugares para que nosotros las respetemos. En otros lugares donde encontramos autoridades es en nuestra comunidad donde vivimos. Por ejemplo, los que vivimos aquí en Valle de Ángeles, los que viven en Tegucigalpa, los que viven en Cantarranas, en San Juancito, etcétera, etcétera, en cualquier lugar, en cada lugar de esos hay autoridades. Hay alcaldes municipales, hay gobernadores, hay secretarios, hay directores, departamentos, distritales, ¿verdad? Educación. Entonces es bien importante que nosotros también les reconozcamos y sepamos qué papel importante desempeña cada uno en esa comunidad, ¿verdad? Así como hay autoridades locales en una comunidad, hay autoridades a nivel de todo el país. En este caso, yo les mencionaba en la clase de ciencias sociales, el presidente de la república, que en este caso sería la máxima autoridad de una nación, de un país, ¿verdad? Entonces, uno a veces tiene que limitarse y aprender, chicos, a que las autoridades están puestas ahí para cumplir un rol muy importante. No podemos venir nosotros y hacer cosas indebidas. Ah, me voy a salir a la calle ahorita que estoy en cuarentena. Me vale, dicen algunos. Hay personas que actúan así. Discúlpenme la expresión, chicos. Pero yo he escuchado muchas personas que dicen, ah, no, yo no quiero, yo no quiero obedecer ahorita en la cuarentena y a mí nadie me puede agarrar. Entonces, no. Hay autoridades. Y si a nosotros nos están diciendo, chicos, que no debemos de salir, que por eso no podemos ir a la escuela, que debemos estar confinados en nuestra casa para evitar la propagación de esta enfermedad, tenemos que hacer caso. Tenemos que aprender a respetar las autoridades, así como respetamos a nuestra papá, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos mayores. Porque, ¿saben? Los que tienen hermanos mayores también tienen que ser respetados. Ellos, después de sus papás, si ellos quedan en la casa, a ellos son los que ustedes les deben respeto. Y para que haya una convivencia armónica, para que haya una convivencia bonita, nosotros debemos de aprender a respetarlos y a llevarnos correctamente. Entonces, ¿qué importante es este tema sobre las autoridades? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Que las autoridades están puestas en un lugar para que ellos ejerzan algún tipo de ley o de autoridad. Y que nosotros debemos de aprender a respetarlos. Entonces, como les dije, no vamos a escribir. El día de hoy solamente se van a quedar con la explicación. Quiero que descansen un poquito. Sé que tienen muchas tareas de otras clases. Y será en la siguiente clase que yo voy a reforzar un poco más con el próximo tema, que ya sería tema de examen, ¿verdad? Y reforzar un poco acerca de las autoridades. Entonces, chicos, gracias por su atención. Deseo que tengan un bonito inicio de semana. Que Dios me los bendiga, me los cuide. Y ahí donde están en casita, sigan cumpliendo ustedes con sus responsabilidades. Como les dije al inicio, ánimo. Les animo para que sigamos adelante. Y para que culminemos este cuarto parcial con mucho éxito. Les quiero mucho. Les mando muchísimos abrazos y besitos, chicos. Feliz día. Bye, bye.